Alcándo a Regui. Maradona. Dejando a Perotti, atención. Atención a Perotti, atención. ¡A Hernández, a para Perotti! Para Perotti, siempre decía a Maradona, le pega, la pone justa. Cuando nadie suponía que Perotti podía aparecer, le gana a Gómez en el cruce y ante la salida de Valicio, con un top que justo pone la pelota al lado del palo izquierdo durmiendo contra la...